Pues efectivamente, Ana, aquí seguimos. Estamos con Juan, que es el fundador y presidente de Cultura en Vena. Juan, ¿qué es esto de Goya en un hospital? Bueno, Goya en un hospital es una exposición itinerante que pertenece al programa de arte ambulatorio de la Fundación Cultura en Vena y que va a estar rotando por hospitales de España. La inauguramos en septiembre en el Puerta de Hierro, a continuación en el Miguel Servet de Zaragoza y tenemos la suerte de poder hacer el bautismo, la presentación, ni más ni menos que en Fuente Todos, como sabe todo el mundo, el pueblo donde nació Goya, que no solamente por eso nos interesaba, sino porque parte de la actividad de Cultura en Vena se dedica a inyectar cultura allá donde nos llega, el sector hospitalario, como decía, por un lado, pero también los pueblos, las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Y Fuente Todos también pertenece, digamos, a esta clase de comunidades. ¿Y qué tiene que ver la pintura de Goya con los hospitales o la cultura en general con los hospitales? Bueno, yo siempre hablo de la Organización Mundial de la Salud que en noviembre pasado sacó un documento donde prescribe a los gobiernos de la región europea a que introduzcan prácticas artísticas en sus políticas sanitarias. Desde hace muchos años, hablo de 15, 20 años, hay mucha evidencia científica que dice que la cultura es muy buena para la salud y para el bienestar de las personas, no solamente en temas de prevención y promoción de la salud, sino en gestión y tratamiento de la salud. Con lo cual, nosotros lo que queremos hacer es hacer accesible la cultura, llevarla a lugares donde no suele haber y explicarla desde un lugar innovador que permite conectar con pacientes, con familiares, con personal sanitario, desde lugares nuevos que no tienen nada que ver con el protocolo tradicional de la enseñanza artística histórica de las obras de arte. Hay que decir que es en el exterior por temas de coronavirus y que además hay que apuntarse. ¿Dónde nos podemos apuntar? Efectivamente. Bueno, pues aquí el Ayuntamiento de Fuente Todos ha sido impecable desde el principio. Le ha encantado el proyecto y con enorme responsabilidad pues ha hecho un ejercicio absolutamente impecable de cuidado en la gestión del evento. Entonces el Ayuntamiento en su página web viene el evento al que hay que inscribirse previamente para poder asistir, porque como luego veremos, hay un concierto además de la exposición y previa inscripción. Se va a asegurar luego también un control de aforo para que existen todas las medidas de seguridad necesarias en estos tiempos. La exposición empieza mañana y para finalizar aquí en Fuente Todos estará Marta. Marta es pianista y hay que decir cómo se llama. Cuéntanos cómo se llama tu actuación. Bueno, pues el concierto que sonará mañana para clausurar la exposición delante de la casa natal de Goya se titula Goya y Beethoven Influencers. ¿Y por qué? Pues porque es un concierto de piano comentado en el que iré explicando pues qué puntos en común tuvieron estos dos artistas. Por ejemplo, el primero es que fueron prácticamente contemporáneos, después que fueron auténticos visionarios de su tiempo, se puede considerar los primeros artistas modernos, cada uno en su universo artístico. Los dos parecieron sordera, lo cual les influyó, por supuesto, en su estética. Y un último detalle también curioso es que los dos tenían ascendencia española porque no es muy conocido, pero la abuela paterna de Beethoven era valenciana. Pues muy bien, nos vamos ya, chicos, porque creo que nos va a caer un chaparrón encima. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Marta. Suerte con la exposición. Muchas gracias a vosotros.